Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos esta vez a Fortnite en la cual les voy a traer otro reto que es el reto de solo a escopeta corredera quiero decir que esto que van a ver ahora es la tercera vez que lo intenté, las otras dos estaba saliendo una partida bastante pero bastante buena y me mataban cuando quedaban dos o tres vivos y tuve mala suerte pero en esta partida la verdad que salió una partidaza, creo que es la más épica que voy a subir por lo que me acuerdo, me puse muy contento cuando lo hice porque me estaba costando hacerlo la verdad lo del reto y me salió por fin, así que espero que les guste muchísimo, van a ver lo épico que fue el final y espero que les guste muchísimo, dejen un like si les gusta y dejen un buen comentario del próximo reto que quieren que haga que estoy leyendo los últimos videos de cada reto y leyendo a ver que reto quieren que haga así que si quieren pásense por mi Twitch que está en la descripción, ahí es donde pasa todo esto y nos vemos en la próxima, bye mirá la corredera, listo, a la mierda arcano con la Tech9 a la mierda arcano, es la que quiero hacer man, con esta escopeta es el reto que quiero hacer pero sí o sí ya de paso para practicar con esta escopeta no estaba el vago, mirá otro escudo adentro que no vino nadie o qué mirá ahí mato uno viene para acá o qué no me lo tomé, boludo bueno, no pasa nada me da lo mismo de total estoy campeando estoy acá viendo acá hay uno, eh, a la izquierda ahí está, mirá me vio ahí está sí, sí, ahí está, mirá no, no, a deletear de ahí, boludo se me ven los cuernos, mirá se me ven todos los cuernos, boludo agachá la cabeza que se te ven los cuernos, cornuda de mierda cardero a carita no tengo madera, eh vamos estaba tocadísimo ¿cuánto le saqué? 20 oh, escopeta verde y el que estaba acá ¿dónde mierda se fue? no sé dónde dónde se fue el que estaba ahí cuando maté a ese otra escopeta seguimos ahora acá que hay tech 9 hay nada a ver, balas más que esto no necesito no voy a usar más de estas balas ni en pedo aparte que mato y luteo así que no pasa nada alta, carnuda mal, boludo se le veían todos los cuernos por arriba mirá, mirá ahí está el vago, eh otro escudo ahí, eh tengo 100 de vida así que la moví a intentar matarlo y si me saca escudo tiene otro ahí, mirá lo mató el otro, eh no me vino uno rullando de atrás pero es loco el vago no no se ve la madera, ¿no? acá muchas cosas para lutear ahí si voy para ahí seguro muero estoy muy tocado, bro 40 de vida tengo 100 de escudo pero tengo 40 de vida zona segura estoy así que no tengo apuro ahí viene el vago mirá uh, qué buena la hice bien ahí, eh bastante, bastante bien tenía escopeta común ahora me curo con esto ok, vi a uno, eh vamos a jugarla igual vamos a jugarla igual antes que me deleté otro más y otro más de este lado, eh otro más de este lado lo vi ahí está atrás del árbol ¿lo vieron? ¿lo vieron atrás del árbol? que pvp que se armó en un segundo, boludo what? y otro más allá mirá, mirá, mirá ¿qué? hay uno atrás de este árbol de ahí y otro al fondo le viene por atrás, eh vamos a lutearlo rápido que no creo que venga vamos a curarnos ahí está, mirá está esperando que venga él porque yo para ahí no voy yo voy a jugar seguro esta vez pero seguro, seguro mirá está ahí en el coso de madera el que estaba ahí siga ahí ¿lo ven? ¿lo ven? no no no, no, no hay uno ahí atrás ¿lo ven en el arbusto todavía? ¿qué hace el vago? no sé qué mierda hace mirá, mirá, mirá le disparo, le disparo ¿qué hace el arbusto? ¿qué mierda está haciendo ese vago, boludo? mirá, mirá, mirá le dispara hijo de puta ¿qué es, boludo? el del arbusto no sé qué mierda hacía, man ¿no arrollea? eso, ponele que es bueno que no arrullé me puedo poner otro pero no me lo voy a poner por esta poca vida voy a jugar seguro, gente ya digo, no tengo que intentar que ellos me arrulleen a mí si no, no voy a jugar nunca más seguro está ahí, está ahí es que me va a esperar me va a esperar el vaguito le dispararon listo es ahora es ahora lo dije, eh yo sabía que era ahora el del sniper donde mierda estaba de aquel lado, ¿no? yo sabía que era una oportunidad cuidado, chavales y yo yo lo sabía y yo acá está el vago mirá me va a salir de arriba había otro estaba todavía el de allá y el sniper de acá la habían pegado por eso lo arrullé de una a los dos le hice lo mismo vamos a correr porque si no nos viene el gas y está lejos la zona y no tengo vendas así que corremos ya nosotros se están tirando nice que nos dejen un poquito en paz a nosotros hubiese lo que hubiese hecho es dejar una esta escopeta la gris una de las grises por las vendas lo hubiese hecho la verdad me arrepiento de haber dejado las vendas pero bueno eso mato a uno y consigo lo que pasa es que si llego a matar a uno pero no lo puedo lootear porque hay más gente tengo solamente un medikit para curarme no tengo más nada pero bueno en zona ya estoy eso es algo bueno vamos a subir ahí arriba o que vamos a subir ahí está nice podemos subir estamos a salvo esto es una montaña vamos a tener que bajarla ok vamos a fermar este árbol no nos cuesta nada y el grande ojalá hermano esta es la tuya ojalá amigo es que hace rato que estoy intentando ya esto bueno dos intentos hoy dos veces que lo intento y me matan a lo último cuando quedan dos o tres personas tipo re cualquiera y por desventaja de zona por desventaja de zona las dos veces bueno no una vez no fue por desventaja de zona la segunda fue hay que ir mirando para todos lados boludo zona segura está para allá en esta casa puede haber gente a ver a ver si lo agarran si lo agarran ya sabemos que hay uno ahí acá no hay nadie ya está farmeado y estamos en zona segura de vuelta así que tranqui quedan diez con vida diez quedan aparte de ir saltando ok ir saltando es bueno porque si te están apuntando con sniper le va a costar más pegarte mirá ahí hay una mirá a ver ¿puedo rugear o esperar? ¿qué dicen que haga? le puedo rugear y puede ser que lo mate tiene desventaja el vago vamos a matar a esta casa tranqui me agarraron me parece amigo agarraron un me pareció agarraron un ¿qué es ese ruido? quedan nueve nueve con vida es que a ver ahí a donde está ese loco es donde va a estar la próxima zona segura estaría la verdad vamos a rodear ¿ok? vamos a rodear todo por acá y vamos a ir todo por allá sí aparte de este lado puede haber gente todavía cuidado me puedo encontrar con gente acá ¿qué hay? a M4 pensé que era una escopeta verde vamos por acá lo que me están dando miedo últimamente son los arbustos hermano en la anterior dos veces me salieron de sorpresa dos con arbusto los pude matar pero me salieron de sorpresa los dos y ahora sí voy a intentar subir acá es que esa posición matarlo ahí donde él tiene la casa estaría muy bueno porque si lo mato puedo quedarme yo ahí y esa es muy buena zona pero muy buena justo, ¿eh? buena, 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 buena me pegaba una más y moría yo, ¿eh? una más y moría vamos a dar un poco de miedo te imaginas que mate a uno que haga el challenge ¿viste? vamos a hacerlos pensar que tengo ah, me voy a poner dos de estos hay un escudo ahí ahora que me doy cuenta, ¿eh? hay un escudo que me dejaría 100 hay que ir más para allá para la zona vale, por favor que no me lleve un headshot ahora matelo ya gracias nos ponemos en zona y nos vamos a hacer una casa a metal que tenemos bastante, ¿eh? ahí está una casa a metal que va a durar bastante van a tener que cagarla bien a tiro para que se rompa uh, ahí hay alguien, ¿eh? segurísimo acá no vamos a hacer la casa ya está, se me gasta todo el metal es que me empiezan ahora a llover misilazos de ahí y estoy rip, ¿eh? estoy rip a riperino ¿había una escopeta verde? ¿en serio? ah, lo que tengo uh, flasheé que me venía uno con launchpad ¿en esa casa habrá alguien? ¿en esa de la izquierda? a ver, sé que hay uno ahí pero el loco me está mirando o sea, me tiene en la mira, digamos el loco de ahí me tiene en la mira entonces si uso un launchpad me va a saber que voy lo va a saber la movida sería irme para allá ¿ok? y usar el launchpad desde lejos porque ahí está mirá, me está mirando ahí lo ven se le ve tranquilamente que me está mirando el vago no me viene nadie por acá, ¿no? yo creo esta montaña tampoco a ver si lo agarran uh, lo agarraron ¿agarraron el que estaba atrás mío? a ver dónde cierra porque ahora va a cerrar, ¿eh? mirá, ahí hay uno, mirá le agarra la radiación ah, no, no, no no le agarra está a salvo cierra acá ok, estoy en zona ¿ese de ahí se tiene que mover? ah, y creo que está en zona justo, ¿eh? acá me viene uno, mirá se va a hacer una base ese está re en zona ese de ahí está re en zona, amigo pero el de ahí no, ¿eh? el de ahí se tiene que mover sí o sí pero sí o sí se tiene que mover si hay alguien ahí no sé si hay pero si hay alguien se tiene que mover seguro el de ahí creo creo que no que no está en zona, ¿eh? vamos a irle a ese ya ese que está en zona ya que está construyendo podemos aprovechar podemos aprovechar, ¿eh? a ver ese que está en zona si se pone a construir un piso más si se pone a construir un piso más pongo el launchpad y lo uso, ¿eh? lo que pasa es que está quieto ahora quiero que se ponga a construir una más y voy ahora ahí es ahora o nunca buena, 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 buena tenemos otro, ¿eh? no anduvo no anduvo no anduvo no anduvo ni siquiera es tan zona este vago creo ahí está, mirá quedan tres, ¿eh? quedan tres ahí no hay nadie quedan tres en total acá sí estoy en zona, ¿no? sí estoy en zona tranqui la zona está para allá ¿esos estarán en zona? ¿ahí? ahí si tuviera dos lo hago, man acá estoy en zona creo, ¿eh? es que no quiero que me rompan esto uh, casi salto no quise saltar ahí está, ¿eh? quedan dos en total creo que hay uno abajo mío ¿ok? hay uno abajo mío y ese que viene ahí me sube ah, mirá está construyendo ahí ¿qué es otra cosa? no me rompió el launchpad a la mierda arcano, chaval no me sacó vida curate y lo rolleo curate, no me importa si me agarra la radiación curate y lo rolleo curate ahí estoy justo, man buena, 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 buena está abajo, ¿eh? está abajo lo sé lo sé buena ganamos la puta que me parió la puta que me parió bien la concha de mi madre bien Dios Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!